Música Hombre de faros, que invoca a criaturas del mar, persigue sus ars de aguas impodendas, tocada, desafío de luces, de intímidos viejos, que vienes a buscar, aleja tu tormenta, bebidos de mi abilla, que mi penitencia da, aleja tu bote de mis aguas calmadas, mientras te arrebatan el penitenciario. Hombre de faros, de inocencia de niño, a este animal antiguo no lo invoques más, de vida de desafíos, tus susurros, tus nombres falsos, tu piel negra de coral, guárdame peso de bajo las piedras o en la esquina de tus labios, donde no lo pueda encontrar. Hombre de faros, te entrego el atardecer, para que en cien más la luz, cuando el sol se esconde en el mar. Hombre de faros, te entrego el atardecer, para que en cien más la luz, cuando el sol se esconde en el mar.